Inspirar Inspirar Seguir que todo está Imaginar La calle en su fruta Creer que todo Es el tiempo Y caer hielo O que ya no puede ver Pídeme que mujer Que yo velaré tus sueños Y déjate volver Por mis deseos Sin reos Sin reto Caminar Como en aquellos tiempos Lo estoy haciendo Estás entre mis brazos Pero no estoy huyendo Porque no estás huyendo No abres los ojos No me escuchas No me escuchas Teo Y duerme que mujer Que yo velaré tus sueños Y ya me volví Por mis deseos Sé que todo No puedo cambiar el tiempo Cantarme salir de aquí En tu ser el miedo Sentir tu cuerpo Estrellante otra vez Soñar despierto Salir del encuentro En tu ser el miedo Que no me deja ir ¿Cómo puedo bajar del cielo? Si tú ya estás ahí ¿Cómo puedo cambiar el tiempo? Si tú ya estás ahí En tu ser el miedo En tu ser el miedo Sentir tu cuerpo En tu ser el miedo ¿Qué es que te veo otra vez? Soñar despierto Salir del encuentro Y no me dejo ahi ¿Cómo puedo bajar del cielo? Si tú ya estás ahí Gracias por ver el video.